El patrón Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti, a ti Toda la mentira cuando tú me decías Baby te extraño, que duraríamos años Baby te olió tu engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Llora, nena, llora, llora Víte más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de boca a la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de boca a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me bajaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Va, si te quiero Llora, nena, llora, llora Víte más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloran, nena, llora, llora Y este cuento no pase Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi ruido, mamá Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lechaste por suyo Con el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de boca a la mujer Bebé, ella me levantó Tú me dejaste caer Bebé, ella me levantó Llama de boca a la mujer Bebé, ella me levantó Bebé, ella me levantó Bebé, ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Bebé, ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Es así, es tan no 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 Gatita Tú ya te perdió Por mi evidencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber tripulencia Qué rico Te voy a dar la permanencia Ese cotito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso mamá Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi Y esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi Y esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tú Te voy a dar la permanencia Ese es totito la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso mamá Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola Tu tiqueta me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien Viola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi La noche no le va a ver Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusiando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides Eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no Todo en mi cuerpo se siente como ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold, yeah Would you come let me hold, yeah Before I be bad every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold, yeah Would you come let me hold, yeah No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala, timide, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que ir y se me fue la prisa All night long, bailando el majo, man I call my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-mambies I move to your d-d-mambies My baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-mambies I move to your d-d-mambies Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza Yo estoy besándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envuelvemos no me asusta Si me pides el que te gusta Ricky y Nati, nada de lo romántico Te ves cara, easy, classic Otro canto así, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo en el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' trompear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbiche Y un bebé que no tiene ID Se pone en mi oflicia Sube la fuertilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga el suelo Si se hipotras no le gusta Lo normal, tú es extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Me vivo el cojón Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por qué estoy Yeah Cara de que te gusta Freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classic Encuentro fantástico Dí que es problemático Tú tocándote, yo lo capo en el troll Te voy a correr la multa Let's go Esa falda chiquitita Que bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni te la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Por eso no prosperan Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni te la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Un clado sensual La calla y la finura Cuando quiere no disimula Mi papá la calla Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Su burri heavy Voy al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni te la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar Solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocable, si pasa Se tienen que mover Estoy enfocada en la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O fala pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba Que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela Pero no dejo rastro Yo llevo con Jancy Con Charco En un arrastro Extrima sustancia Que den abasto El alcohol hizo Que a la amiga quiera besar Sin quererla toque Y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda chiquitita Qué bonita te queda La veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale duro, papi, dale más duro 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 Duro, duro, duro Te doy, que lo duro Duro, duro, duro Duro, ay, papi Estamos hackeando en la visto Con Lumi y Tunes y Noriega Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Te voy a dar duro Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Te voy a dar duro Duro ¡Bate! 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 En la sombra que yo a yo me la llevo Bambino al fin, dueño de pie, juego Marta no la lío, ahora con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco, un sato Dejala caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó 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 Chosen Few La paiteo Yo escucho Moda de 9 Con la música que está de moda Ayer te vi Aparentemente Estabas contento, estabas feliz Besando la vida Así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto Insisto Llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más que otra y así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota No, 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 no Y a León vino con Mila Ejo, ejo, dime que ve Una cosita que no se ve Dime ese solo un darcito Dime que tú crees Dime que tú crees Yo te bañe en el malecón Ay, déjame mostrarte otra vez Veja que tú coge tiburón Veja que te traje otra vez Porque yo tengo una cosita que sube y que baja Ay, qué rico, pero qué rico Ay, dime si te muerde lunacito Ay, dime si te muerde lunacito Mata sin aceite, tú estás frita Pero mi veja es tu besito Ay, dime si te muerde lunacito Ay, dime si te muerde lunacito Mírame, mírame Moda a ti te mueve Ay, yo pa' ti tengo Déjame sentirte La noche está sola Quiero devorarte La noche es oscura Todo tuyo, mátame Si el aceite tú me tienes frito Me tienes frito, mamita Ay, por eso se me da Ay, por eso se me quita ya una mitad Por eso, por eso, por eso La nace que va La nace que va Me dice, ahúdame Mírame, mírame Moda a ti te mueve Ay, yo pa' ti tengo Déjame sentirte La noche está sola Quiero devorarte La noche es oscura Todo tuyo, mátame Ay, yo pa' ti tengo Déjame sentirte Camina, camina, camina Camina, camina La noche es oscura Todo tuyo, mátame Dale, fin, 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 fin Nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha Hoy soy vulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y las copas de vino Las libras de mar No estás bien suelta Yo de safari Tú me ves Menomenal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo Yo de septiembre, de agosto A mis cinco Con lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo Siempre Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Góndale en Sephora Ni putón Ya no compro en Pandora Como piercing A los hombres perfora Mi hija Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Yo te dejo Y te dejo Y te dejo Y cuando te lo quito Después de los parties No como te vino Y el estilo de Mari Y tú estás bien suelta Yo de esa party Tomando el culo Bueno me la alumen Hoy yo debo volarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar BJJ Yo te heo Yo te heo Yo te heo Yo te heo